Hola, buenas noches. Bueno, comenzamos una transmisión especial de Somos Oriente. Hoy, lunes 28 de diciembre, se hace el sorteo especial de fin de año de la cooperativa, con unos muy interesantes premios. Y bueno, vamos a estar con la presencia del gerente de la cooperativa, con el jefe del sector hogar, Kevin Pérez, y también con miembros del Consejo de Administración. Pero bueno, queremos hablar primero con Oscar Randorena, gerente de la entidad, que nos va a contar, Oscar, cómo es el sorteo y, bueno, qué es lo que vamos a ver ahora. Bien, buenas tardes, Pato, y buenas tardes a todos los asociados. Sí, hoy llegó el esperado 28 de diciembre, desde el 1 de octubre, que con el Consejo de Administración se resolvió volver a hacer el sorteo y la acumulación de bonos, en este caso fueron virtuales, al igual que el año pasado. Con el pago de cada factura abonada a término, se acumula un bono virtual, que hoy va a ser procesado, también en forma virtual o digital, y se van a determinar los premios. El sorteo se va a hacer de forma inversa, vamos a sortear primero el quinto premio hasta el primero. Me están acompañando en este sorteo Betina, la Secretaria del Consejo de Administración, y Horacio, el Presidente del Consejo de Administración. También está con nosotros Kevin, que le voy a pedir que, por favor, antes de proceder al sorteo, detalle específico de los cinco premios. Bueno, qué tal, buenas tardes. Lo que le vamos a mostrar es cómo vamos a sortearlo y le vamos a contar los premios. Como dijo Oscar, va a ser del quinto al primero. El quinto premio es un termo de acero, el cuarto premio es una pava eléctrica, el tercer premio un reloj pulsera Fit, el segundo premio un televisor de 32 pulgadas Smart, y el primer premio una bicicleta rodada 29. Lo que hicimos fue cargar todos los socios desde el primero de octubre hasta el día de la fecha. Están todos cargados, todas las facturas que fueron pagadas en fecha y término, van a estar cargadas acá, donde vamos a realizar el sorteo. Así que bueno, espero que tengan suerte y arrancamos. Sí, una cosita más que yo quiero resaltar es el esfuerzo que hemos realizado de parte de la cooperativa para poder dar estos cinco importantes premios. El servicio hogar, bueno, si bien ya sabemos todos cómo fue este año, el servicio hogar también fue un poco perjudicado por la reposición de mercadería y la adquisición de bienes fue medio trabado este año, pero igualmente el esfuerzo de parte de la cooperativa fue apostar a hacer un buen sorteo con premios importantes. Y bueno, que tengan mucha suerte y ojalá sean bien merecidos los premios. Vamos a sortear. Betina, ¿querés anunciar el primero? Bueno, vamos a quinto premio, que es el termo acerado. Vamos a sortear. Bueno, el beneficiado Hernando Lena Julia, socio 21-17. Bien. Vamos con el... Quinto premio. Quinto premio, reiteramos, es un termo acerado. Y la ganadora es Hernando Lena Julia, 21-17 el socio. Bueno, vamos con el cuarto premio, Pava Eléctrica. Socio 339, Tomás Arturo. Así que el cuarto premio, Pava Eléctrica. Socio 339, Tomás Arturo. Vamos a notar. Tengo 339. Y el otro julio. Perfecto. Bueno. Vamos con la pulsera Fit. ¡Vamos! 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 Bueno, vamos con la pulsera. El tercer premio es un reloj, una pulsera Fit. Y el ganador es... Socio 22-25, Brendan Montes María Inés. ¿Bien? Sí. 22-25. Bien. Reiteramos, tercer premio, un reloj pulsera Fit. Socio 22-25, Brendan Montes María Inés. Bueno, vamos con el segundo premio. Televisor de 32 pulgadas Smart. A ver, a ver. 2-65, Pérez Juan Luis. Así que el televisor Smart de 32 pulgadas. 2-65, Pérez Juan Luis. Bien. Y vamos con el último. El último premio. El último primero sería. El primer premio. Bicicleta Roda 29. Socio 610. Lema, Ernesto. Bueno, finalizado el sorteo, voy a leer los cinco ganadores. Para el quinto premio, quinto premio que es un termo de acero, el ganador o la ganadora es Hernandorena Julia. El cuarto premio que es una pava eléctrica. El ganador es Arturo Tomás. El tercer premio que es un reloj pulsera. La ganadora es la socia Brendan Montes. El segundo premio que es un TV Smart. El ganador es el asociado Pérez Juan Luis. Y el primer premio que es una bicicleta Roda 29. El ganador es el socio Lema Ernesto. Así que a estos cinco asociados, nuestras felicitaciones. Y un agradecimiento también por tener una condición de socio regular y cumplir con las obligaciones de la cooperativa. Muchas gracias y espero que estén todos muy contentos los que han salido beneficiados. Gracias. Acaba de terminar el sorteo especial de la cooperativa de fin de año del sector hogar. Pero bueno, también acaba de terminar el año. Prácticamente está terminando. Cuando salga el programa va a estar terminado el año. Y bueno, queremos charlar y saludar a consejeros de la cooperativa. Que bueno, ha tenido un año muy intenso. Y seguramente ellos también con sus labores propias. Y bueno, queremos despedirnos. Horacio, Betina. Queríamos saber un poco sus deseos y su análisis de lo que fue el 2020. Bueno, lógicamente que un año muy difícil para todos. Principalmente por este tema del COVID. Atípico. Pero bueno, nosotros siempre esforzando mucho para poder llevar esto adelante. Se hicieron obras como todos los años. Estos últimos años hemos estado realizando siempre alguna obra. Este año también pudimos concretar otra. Y la verdad que es importante para la cooperativa. Pero más que nada, decirles gracias a todos los socios por este año que pasamos. Por el apoyo que nos dan. Por todo el esfuerzo que hacen para poder estar al día con todos los servicios. Y yo sé que hoy por hoy es muy difícil. La cooperativa tiene en cuenta muchas de esas cosas. Pero queremos agradecerlo. Queremos agradecérselo mucho. También queremos agradecer a todos los empleados por este año difícil que tuvimos que pasar todos. A los demás integrantes del consejo que siempre estamos consultándonos. Haciendo propuestas y reuniones para saber llevar todo esto adelante. A Oscar porque lógicamente es el que más sobre los hombros lleva esto. Y bueno, desearles a todos un feliz año nuevo. Y que el 2021 sea completamente distinto. Eso es lo que esperamos todos. Y lógicamente que para nosotros las esperanzas de poder hacer cosas nuevas siempre están. Esperemos el año que viene poder seguir concretando alguna otra obra o algún otro servicio beneficiando al socio. Así que nada más. Solamente decirles gracias a todos. Bueno, ratifico los deseos de Horacio de parte de todo el Consejo de Administración. De un buen o mejor 2021 para todos, para toda la comunidad, para todos los socios. Y también siempre nosotros en relación a esta pandemia lo que intentamos cuidar fue el capital humano. Es decir, los socios y los empleados. Así que a todos ellos un buen final del 2020 a pesar de todo lo que nos pasó. Buen comienzo del 2021 y que nos acompañen en todos los proyectos que tiene la cooperativa. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Betina. Un abrazo, un agradecimiento especial nuestro también hacia ustedes. Estamos con Ariel Golfra en las cámaras. Y también a Oscar, gerente, y a los compañeros de la cooperativa por el apoyo que siempre tuvieron con nosotros. Que siempre nos están dando alguna mano. Como también en nombre de ustedes a las instituciones de Oriente y a todas las personas que nos abren sus puertas. Porque sin las instituciones, sin las personas que nos apoyan con notas, con informaciones, con fotos, con lo que sea. Los programas no podrían salir. Así que bueno, muchas gracias a todos. Feliz Año Nuevo en nombre de Somos Oriente, desde el puente. Y de la cooperativa de agua que está trabajando como estamos viendo siempre a favor del socio. Muchas gracias.